¿Cuándo tienes un vecino? Hola Vecino, deje de hacer ruido, deje de estar martillando No lo ha dejado dormir Ah, perdón, perdón, perdón A las 3 de mañana Mamá, por favor, tío, que quiero jugar a la suite Hola, vecino Vecino, que deje de hacer ruido, que no deje de dormir, que me estoy echando una cabezadita Ah, vale, perdón, perdón, perdón A las 6 de la mañana Ay, por favor, mamá ¿Qué pasa? Por favor, dejen de hacer ruido, que quiere dormir Son las 3 de la mañana 3 de la mañana A las... A las 6 de la mañana Haciendo obras, haciendo obras, haciendo obras No, no, no No, no Estoy construyendo una casa Voy a hacerlo mañana en el día ¿Qué? Ah, vale Perdón, perdón, voy a dejarlo Quiero usarlo Quiero usarlo Quiero usarlo a los mibes Lo quiero llevar a la cabezadita Vale Vale A las 7 de mañana Ya Oh, ya Ah ¡Ah!